¿Estás fluyendo en la vida? Hola, te habla JJ Ruizcas y hoy hablaremos sobre flow. Bueno, ¿qué es flow o qué es fluir? Flow es el estado alterno de conciencia más óptimo para los humanos. Lo llamaremos flow porque si le llamamos fluir, o como lo dicen en Estados Unidos, to be in the zone en la zona, suena... todavía no sé, no me cae muy bien. Si lo llamamos flow, nos va a ayudar a identificar todo esto de qué hablamos. Bueno, ¿qué es el estado de flow? Como decía, es un estado alterno de conciencia. Hay muchos estados, entre los cuales la mayoría de los humanos en esta época actualmente tienen dos nada más, que es dormido y hacia el otro lado completamente estresado. Pero en esto hay un abanico de estados, entre los cuales uno de estos es flow state. Y todos hemos experimentado este estado en algún punto de nuestras vidas. De hecho, te voy a empezar a explicar cuáles son las características de flow state y las vas a ir reconociendo. La primera es selflessness. Cuando estamos realizando una actividad en la cual olvidamos que estamos ahí en ese punto haciendo algo y nos compenetramos con la actividad como tal y empezamos a, literal, ser uno con la actividad, ya sea pintar, jugar al fútbol. Fíjate, los del Barcelona o del Real Madrid, por ejemplo, están fluyendo mientras están jugando. O tal vez si estás resolviendo algún problema técnico, estás tan compenetrado que te fundes con la actividad. En segundo lugar, es timelessness o perdemos noción del tiempo. Las horas pasan y pasan y pasan y tú ni te diste cuenta. Muchas veces cuando yo era niño me llamaban, JJ, es hora del almuerzo. Y yo estaba tan compenetrado en el juego que decía, cinco minutos más y pasaban como treinta, como una hora y obviamente alguien venía a sacar. Después de eso tenemos effortlessness, que quiere decir que realizamos la actividad sin esfuerzo aparente para el que está viendo desde afuera. Obviamente para nosotros tiene cierto grado de esfuerzo, pero no es un grado muy básico en el cual nos aburre y tampoco es un grado muy elevado que nos frustra o simplemente nos dice nada para qué hacer. Es un punto intermedio. Y finalmente tenemos richness, quiere decir que la actividad es tan rica para nosotros que al terminarla nos sentimos mejor que cuando empezamos a realizar la actividad. Entonces estas cuatro características, selflessness, el perdernos o el fundirnos con la actividad más bien dicho, timelessness, que olvidamos la noción del tiempo, effortlessness, que es el esfuerzo para ese mínimo, y richness, que la actividad nos trae tanta riqueza, tanta satisfacción, son los cuatro elementos clave para identificar cuando estamos en un estado de flow. Piensa tú en qué estados has estado, ¿no? Y déjame decirte algo, todos, todos, todos los humanos cuando somos niños estamos en estos estados, sí o sí, y cuando va pasando el tiempo es cuando vamos entrando a otros estados alternos de conciencia y tal vez estás en el grupo de personas en el cual están entre dormido y estresado, ¿no? Pero recuerda que hay una actividad que puedes utilizar para colocarte en flow, tal vez son más actividades incluso. El detalle de esto es identificarlas para luego empezar a utilizar esas actividades como un mecanismo para mejorar nuestra calidad de vida. Eso lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, no quiero que entremos en muchos detalles psicológicos o neurológicos en este momento, simplemente te dejo con la pregunta de ¿cuáles son las actividades que tú las realizas que te dan esta clase de placer, ¿verdad? De perder la noción del tiempo, sentirte excelente al terminarlo, perder la noción del hambre incluso y estás viviendo plenamente. ¿Cuáles son esas actividades y cada cuánto las realices? Déjame saber en los comentarios aquí abajo y en los siguientes episodios vamos a ver estrategias para entrar en flow. Nos vemos.